Mucha confraternidad, el mensaje del gobernador a su personal hacia todos los departamentos, la forma como han participado todos, integrados, dando cuenta de que son una sola familia, un solo equipo, y de que van todos en un mismo sentido, eso es hermoso, además es difícil de lograr. Toda la gente de todos los pisos de la gobernación del Estado hicieron y pusieron de sí lo mejor, entendemos que fue su propio pecunio, y fue bien simpático, es una contienda muy bella, navideña, pero de verdad que el esfuerzo fue bien bello entre todos. La verdad que es una competencia muy bonita, muy sana, ojalá que se pueda mantener en el tiempo, que la familia venezolana, así como están demostrando hoy ustedes con este trabajo tan bonito, se mantenga así toda la familia venezolana. Yo creo que aquí se sobrepasó de expectativas, y yo pienso que las empresas privadas tuvieran que estar viendo este ejemplo, que realmente es una novedad, y de verdad como externo y viéndolo desde afuera, los felicito a todos. Yo creo que en todo lo que hemos visto se reúnen las tres bases de un bienestar en el ser humano, que se dice históricamente que es mano, mente y corazón. Yo creo que el cuerpo humano cuando reúne estas tres cosas está muy bien, y aquí está bien representado. Con el apoyo a las tradiciones y la consolidación de un gran equipo de trabajo, el gobernador Henry Falcón construye en Lara el Estado de la Esperanza. Gobernación de Lara, renace la esperanza. Fíjense, eso fue una experiencia espectacular. Quienes están allí, todas las dependencias, los entes descentralizados de la gobernación, estamos trabajando en esto. La Navidad, nosotros somos un equipo. Yo no sé si tiene imágenes por allí la gente de prensa, de qué queremos construir allí en la gobernación del Estado. Y cómo vamos a ir recuperando espacio, y lo mismo lo estamos haciendo también. Ejemplo, en el caso, por ejemplo, la emergencia del Hospital Antonio María Pineda, transformándose totalmente con una buena inversión. Lo mismo estamos haciendo en la infraestructura hospitalaria. El que pasa por la avenida ribereña ya comienza a haber un cambio. Estamos construyendo distribuidores para hacer una vía expresa, una vía moderna. Lo mismo estamos tomando decisiones hacia la Lara Zulia, mejorando todo eso. La matriz norte. ¿Cuántos años tienen los barrios de Cujita, Maca y el norte esperando agua? Estamos haciendo una inversión que pudiera superar los 100 millardos de bolívares. La gobernación sola. Uno va por Pavia y entonces comienza a haber una avenida de 7 kilómetros, casas, donde lo que teníamos era rancho por muchos años. Eso lo estamos haciendo nosotros. Con todo y el saboteo. Con todo y la falta de coordinación de los entes nacionales. Y por supuesto, con todo y el cerco que tiene el gobierno nacional sobre las gobernaciones y las alcaldías. Eso fundamentalmente en materia financiera, en materia presupuestaria. No obstante a eso, aquí hay respuestas de trabajo. Y además mensajes de solidaridad, de respeto, de tolerancia, para construir un país de todos, de iguales. Un país de verdad de iguales. No un país de pantalla, que una cosa es lo que se dice de mensaje de la boca hacia afuera y otra cosa son los resultados que lamentablemente son muy escasos. Esta semana también nosotros iniciamos los primeros juegos interdependencias de la gobernación del Estado Lara. Ayer estuvimos inaugurando en el estadio el Farid Richard. Participan casi todas las dependencias de la gobernación. Repito, somos casi 32 mil funcionarios en la gobernación del Estado. Por primera vez en la historia de la gobernación, se está haciendo todo esto que no busca otra cosa que la integración de nosotros como equipo para poder ser eficientes y eficaces en la atención de la gente, en la atención de los problemas. En el caso, por ejemplo, de Hidrolara, que tanto ha sido atacada y saboteada por estos mismos grupos, los mismos grupos que estamos viendo aquí, que son los mismos fascinerosos de NCTV, los mismos del CRAN, a quienes no se le aplica la justicia, porque la justicia en Venezuela ahora se le aplica solamente a aquellos que difieren con el gobierno. Quien piense distinto o quien tenga la libertad o la osadía de decir las cosas, entonces será perseguido y en algunos casos preso. Así es como funciona hoy la justicia en nuestro país. Veamos lo que está sucediendo, por ejemplo, en Hidrolara. En Hidrolara van y toman Hidrolara y no hay, negra, no hay aquí de verdad justicia. Al contrario, lo que es una impunidad creciente en el país que ha generado todo este desorden y toda esta anarquía que va comprometiendo el futuro de Venezuela. Porque esta situación que estamos viviendo hoy nosotros los venezolanos nos va a poner en una condición futura, futura ya nos está poniendo a nivel internacional, pero futura en una condición prácticamente de anarquía y de caos que va a ser casi que imposible, por lo menos en menos de 10 años, recuperar este país con todo esto que está sucediendo en Venezuela. Vamos a ver imágenes para luego ver un micro de la inauguración de los primeros Juegos Interdependencia de las instituciones de la Gobernación del Estado. Recordemos que estamos allí participando en bolas criollas, baloncesto, softball, kicking ball y también están participando por lo menos creo que 54 equipos en estas disciplinas de todas las dependencias de la Gobernación del Estado. Ahí ven, este muchacho por cierto es campeón mundial, funcionario de la Gobernación del Estado de Fundela, que es campeón mundial en esgrima. Y estos muchachos que vienen con él son también funcionarios, ahí están participando funcionarios de Hidrolara, Fundela, Administración Recursos Humanos, Indalara, todas las dependencias de la Gobernación, en una iniciativa que creo que es extraordinaria, porque repito, se trata de que nosotros vayamos congregándonos todos los trabajadores de la Gobernación para mostrarles que somos un solo equipo, una familia, consustanciados con la respuesta necesaria que debemos darle a la población del Estado de Hidrolara. Vamos a ver un micro que preparó nuestro equipo de prensa y que de alguna manera refleja lo que hasta ahora ha sido el desarrollo de estas actividades. Vamos a ver el micro que preparó el equipo de prensa sobre estas actividades de los Juegos Interdependencia de la Gobernación del Estado de Hidrolara. Vamos a ver. Con un desfile institucional, se dio inicio a los primeros Juegos Interdependencia de la Gobernación del Estado de Hidrolara en el Estadio Farid Richa. Y algunas veces nos vemos en sitios y no nos conocemos. Somos muchos en la Gobernación, pero debemos tener un solo compromiso, un solo objetivo. Debe ser la integración, la unidad de nosotros como equipo para poder satisfacer las grandes expectativas que nos plantea la propia comunidad. Y esperamos en esto. No hay gobernador, no hay director, no hay jefe de división, no hay obrero. Aquí todos somos iguales. De tal manera que la actuación de los árbitros debe ser justa, objetiva y equilibrada. Si el gobernador no está haciendo mal, banqueado. Atletas de Hidralara, Hidrolara, Metrobús, Fusel, Sepalara, Fundela, Hongael, Zayna, Fundasalud, Invilara, Cortunara, Polilara. Entre más de 30 organizaciones competirán hasta el 17 de diciembre en categorías como baloncesto, kicking ball, sotobol, voleibol y bolas criollas. Me dirá que estoy bastante alegre, ya que este apoyo que está dando el gobernador a las instituciones y da una unión al equipo y una cohesión de grupo que es lo más importante. Es verdad que las palabras del gobernador estuvieron bastante buenas y un apoyo al 100%, ya que todas las instituciones del Estado merecen un gran apoyo como el gobernador lo está dando en este momento. Bueno, esto es muy importante para el desarrollo del deporte, así como nada más los atletas activos, simplemente todos los trabajadores de la gobernación. Es importante que el gobernador haya tenido esta iniciativa para decirlo a la otra vez, tener el mismo ánimo de hacer deporte. De esta manera, se comenta la unión y participación de todos los empleados de la gobernación del Estado Lara en actividades de esparcimiento y recreación. Quiero dejar formalmente inaugurados los primeros juegos interdependencias de la gobernación del Estado Lara, la mejor de Venezuela. ¡Felicitaciones a todos! Gobernación del Ara, ¡Renace la esperanza! Yo no quiero agua. Bien, estamos, fíjense, ya con esta parte, esta primera parte tenemos acá, después podemos revisar todos los resultados, se están ahorita en pleno juego, estamos participando todas las dependencias, hay una actividad importante de todas las dependencias de la gobernación, todos los días, estamos en esto, ¿no? Ahora, con esto yo pienso que podemos ir a un corte comercial, nos vamos con los muchachos del grupo, al retorno, entonces vamos a revisar también Expo Navidad, un poco la feria que tenemos allá y la actividad que está prevista en la flor de Venezuela, y vamos a hablar del centro de acopio y también vamos a conversar con la gente de Hidrolara, los recursos que estamos aprobando para afrontar problemas de cloacas y acueductos en buena parte de todo nuestro Estado. Entonces nos vamos con los muchachos de la música y regresamos con más de Cuentas Claras con el gobernador Henry Falcón. Ya regresamos. Sí Quizás porque ya las caras están cubriendo mi pelo y que la vida es muy corta para lo que yo te quiero me estoy haciendo preguntas sin encontrarle respuesta a mi garganta en mudecida queriendo gritar con fuerza ¿Y quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se ponga en mi abrigo? ¿Y quién se inspirará en mi abrigo? ¿Y quién se inspirará en mi abrigo? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Y quién llenará a nuestros hijos de noche sus bendiciones? Ya tengo el alma empregada con el sabor de tus besos y desde siempre tu llama de amor me quema por dentro ¿Y quién se inspirará en mi abrigo? Y si nos queremos tanto porque no somos eternos nunca podré imaginar que otro pueda ser tu dueño ¿Y quién se inspirará en mi abrigo? 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 ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? Cuando se cierren mis ojos para el eterno descanso Te pido besen mis labios también yo estaré llorando Y me quedaré en tu vida pues te dejaré los pasos Mis canciones y mis hijos, los triunfos y los fracasos ¿Quién llenará tu beso? ¿Quién te hará sentir amada? ¿Y quién llevará las flores a mi última morada? ¿Quién jugará con mi perro y quién dormirá en mi cama? ¿Quién guardará el silencio secreto sobre mi almohada? ¿Quién se inspirará contigo para escribir las canciones? ¿Y quién se pondrá mi abrigo y mis nueve pantalones? ¿Y quién llenará tu vida de esperanzas e ilusiones? ¿Quién llenará nuestros hijos de noche sus bendiciones? ¿Quién llenará tu vida de esperanzas e oye a ti? ¡Hasta la semana, Enrique León! ¡Hasta la semana! ¡Suscríbete al canal!